En el año 1526, Enrique VIII de Inglaterra tuvo su primer encuentro con Ana Bolena, un episodio que marcaría el inicio de una tumultuosa historia que culminaría en tragedia. En ese momento, el monarca creía que conquistar a Ana sería una tarea sencilla debido a su posición como la hermana de una de sus amantes anteriores. Sin embargo, a medida que interactuaba con ella, Ana demostró una habilidad innata para mantener una distancia prudente, lo que suscitó un mayor interés por parte de Enrique. La combinación de su enigmática belleza y su personalidad intensa cautivaron al rey, transformando gradualmente su interés inicial en una obsesión incontrolable. Ana Bolena, nacida en el condado de Norfolk alrededor de 1507, provenía de una familia noble y desempeñó un papel crucial en la corte desde temprana edad. Acompañó a la princesa María en su viaje a Francia para contraer matrimonio y posteriormente sirvió a la reina Claudia, consorte de Francisco I. Su regreso a Inglaterra la llevó a la corte de Catalina de Aragón, la primera esposa de Enrique VIII. El monarca inglés enfrentaba una gran urgencia, la necesidad de un heredero varón. Sin embargo, su matrimonio con Catalina había sido desafortunado en términos de descendencia, con múltiples pérdidas de hijos y abortos. Convencido de que su incapacidad para engendrar un heredero era un castigo divino, Enrique centró su atención en Ana Bolena. La joven, de tan solo 19 años, poseía cabello negro y ojos oscuros, atributos que ejercieron una atracción irrefrenable sobre el rey, quien contaba con 35 años. Ana mantuvo una actitud cautelosa durante el primer año de avances de Enrique, y él, en un intento por asegurarse un compromiso, comenzó a buscar la aprobación del duque de Northumberland para que su hijo y heredero le pidiera la mano a Ana. Pero ante la inminencia de este desarrollo, Ana se retiró de la corte y dejó Londres hasta que la situación se aclarara. Esta táctica desconcertó a Enrique y lo llevó a expresar su desesperación por ganarse el corazón de Ana. Eventualmente, Ana accedió a que Enrique la cortejara, bajo la condición de que solo le entregaría su corazón cuando él estuviera completamente libre. La solución, según Enrique, radicaba en obtener el permiso de la iglesia para obtener un divorcio de Catalina. En consecuencia, los cardenales Thomas Wolsey y William Warram elaboraron un sumario para presentar al Vaticano en busca de la anulación del matrimonio real. Mientras tanto, Ana había enviado una carta a su tío, el cardenal Wasley, expresando su preocupación por la situación. Sin embargo, las negociaciones con el Papa no dieron resultados concretos, lo que llevó a una ruptura aún mayor entre Enrique y la iglesia. Catalina de Aragón, la primera esposa de Enrique, no se quedó inactiva ante estas circunstancias. A pesar de las sugerencias de su marido de retirarse de la corte, Catalina se comunicó con su sobrino, Carlos V, solicitando su intervención para que el Papa no concediera el divorcio. A pesar de sus esfuerzos, finalmente se logró la anulación del matrimonio, y Enrique se casó con Ana Bolena el 25 de enero de 1533. El 7 de septiembre de ese mismo año, Ana dio a luz a una niña a quien llamaron Isabel, en honor a sus abuelas. Sin embargo, la alegría de Enrique se vio opacada por la decepción, ya que esperaba un heredero varón. Un año después, Ana sufrió un parto prematuro y la criatura nació muerta. Con el paso del tiempo, la pasión inicial entre Enrique y Ana comenzó a desvanecerse. A pesar de los esfuerzos de Ana, no logró dar a luz a un heredero varón, lo que llevó a Enrique a justificar la idea de un nuevo matrimonio. El monarca se había enamorado de Jen Seymour, otra de las damas de honor de Ana. Esta repetición de patrón, donde el rey se enamoraba de una dama de honor, se asemejaba a lo ocurrido en el pasado con Catalina de Aragón y Ana Bolena. En 1536, Ana ya estaba prácticamente abandonada por Enrique, y la muerte de Catalina de Aragón el 7 de enero de ese año y un aborto posterior sumieron a Ana en una profunda tristeza. Enrique vio en esta situación la oportunidad de separarse de Ana y poder casarse nuevamente. El camino que Enrique eligió fue acusar a Ana de adulterio y traición, cargos que se consideraban graves delitos. La acusación permitiría al rey ejecutarla y obtener así la libertad para casarse de nuevo. A medida que se acumulaban las pruebas y testimonios en su contra, la situación de Ana se volvía más precaria. Uno de los momentos cruciales fue el juicio en el que se acusó a Ana y a su hermano George Bolan de adulterio y otros crímenes. Aunque Ana mantuvo su inocencia, se presentaron pruebas que, según la versión oficial, demostraban su culpabilidad. La sentencia fue implacable, Ana, su hermano y varios de sus supuestos cómplices fueron condenados a muerte. El 19 de mayo de 1536, Ana Bolena, vestida con un traje escotado de damasco gris, fue llevada al cadalso en la Torre Verde. A pesar de las difíciles circunstancias, su entereza y dignidad no la abandonaron. Ana pronunció sus últimas palabras, encomendó su alma a Dios y pidió perdón a todos. El verdugo, utilizando una espada en lugar de un hacha como Ana había pedido, completó la ejecución con un solo golpe.